Con el permiso de la Presidencia, para Nueva Alianza, promover, fomentar, impulsar y propiciar el bienestar y el acceso efectivo a los derechos sociales de todos los mexicanos, es el motor que conduce nuestro trabajo. La profesión de acciones en materia de desarrollo social desde la institucionalidad tiene un solo objetivo, el garantizar el bienestar integral de todos los ciudadanos, asegurando nuestro tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente. Por tal motivo, la relevancia de los temas que hoy abordamos son inherentes y consustanciales a la definición de Estado y a la sociedad a quien se debe. Sin embargo, la construcción de ese México incluyente y justo, garantista de los derechos sociales de su población, no es una realidad fehaciente en nuestro país. Nuestra precaria circunstancia en la materia nos indica grandes brechas y profundas desigualdades. Tenemos un México marcado por la pobreza, la marginación, el rezago y la inclusión de grandes sectores de la población. Estas condiciones son extensas y están presentes en todas y cada una de las entidades federativas. Es estratégico para el presente y futuro de nuestro destino como nación el revertir esta circunstancia, porque en nuestro país y en el siglo XXI es inaceptable este rezago que tenemos. En un país que contabiliza a 55 millones de mexicanos en situación de pobreza, no podemos ser triunfalistas ni reducirnos marginalmente a la pobreza extrema. Es necesario accionar y potenciar las herramientas y mecanismos institucionales y sociales para priorizar la atención de la población objeto de los programas sociales que pretenden abatir las condiciones de rezago en nuestra población. En Nueva Alianza, hemos insistido en señalar que para lograr un México incluyente e igualitario que se oriente al franco desarrollo, es necesario hacer progresivo el mismo de la educación nacional. Solo impulsando la acción educativa en nuestras poblaciones de mayor vulnerabilidad daremos sentido a la movilidad social. Tenemos aún grandes carencias en alfabetización, equidad e inclusión educativa de nuestras poblaciones y se agravan porque dicha población se encuentra en los desiles de ingresos de mejor nivel son los más pobres entre los pobres y los avances de las metas planteadas en la materia son escasos. Recarimos un mayor impulso en las acciones de los tres niveles de gobierno para resarcir la circunstancia. Esta es una de las más grandes deudas sociales existentes. En este rubro señalamos como una progresión efectiva de la política social la afilación de los estudiantes de nivel medio superior y superior al Instituto Mexicano del Seguro Social. Vigilemos que su atención sea oportuna y de calidad procurando su mejor bienestar. En nuestra constitución está garantizada la protección de la salud. Al respecto, reconocemos los esfuerzos por mejorar la cobertura del sector, pues ello significa de mayor capacidad para responder con oportunidad y eficiencia a las necesidades de la población y de esta manera mejorar sus niveles de bienestar. Sin embargo, estamos de acuerdo con que los informes citen que los registros son escasos en cuanto a la calidad de los servicios y a la interacción entre distintas instituciones del sector salud. Por ello, resaltamos la necesidad de potenciar las acciones para la mejora de la calidad de los servicios de manera interinstitucional como política pública, que lleve a un mejor bienestar en estos servicios, en tanto también de manera particular en cuanto a los medicamentos y en cuanto a los servicios de especialidades, de los derechos de las madres, de la salud preventiva y de la calidez con que deben ser estos servicios. Desde nuestra visión, la garantía de un estado social que impulse el bienestar es un elemento prioritario para transitar hacia el verdadero desarrollo nacional. Así lo pactamos en nuestra constitución de 1917 y a casi 100 años de su promulgación sigue siendo una demanda constante de nuestra sociedad. Por ello, quienes conformamos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, nos mantendremos con absoluta responsabilidad, vigilando, propiciando y aportando elementos de política pública para la construcción de un México más próspero, equitativo e incluyente. La sociedad mexicana reclama mejores servicios de salud y una educación de calidad con equidad. Reclama un México con progreso incluyente. Por su atención, muchas gracias.